Una persona lesionada fue el saldo de fuertes vientos que se han presentado aquí en la ciudad de Monterrey. Las rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora que provocaron cortes de energía eléctrica, caída de árboles y anuncios espectaculares en el área metropolitana de Monterrey, dejaron hasta el momento una persona lesionada. El primer acontecimiento fue reportado a las autoridades cerca de las 8 y media de la mañana en San Nicolás, cuando los fuertes vientos desprendieron de raíz un árbol que estaba sobre la banqueta. Ahí resultó lesionado el señor Jorge Otilio Niño Gutiérrez, de 35 años de edad. Niño Gutiérrez fue llevado al Hospital General de Zona Nº 21 del IMSS para ser atendido de las lesiones sufridas. Su estado de salud es reportado como estable. Un anuncio de una sucursal bancaria al norte de Monterrey terminó encima de dos camionetas que se encontraban estacionadas. El accidente se registró en el cruce de Cacomite y Avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Mirasol. A pesar de lo aparatoso del accidente, nadie resultó lesionado. Al lugar arribaron agentes de tránsito de Monterrey para levantar el parte del percance. La División Golfo Norte de la Comisión Federal de Electricidad informó que alrededor de 2.500 usuarios se quedaron sin el suministro, ya que las rachas de viento afectaron tres circuitos del sistema de abastecimiento. Las rachas de viento continuarán en las próximas horas, informó la jefa del Departamento de Pronóstico Meteorológico de la CNA Dulce Cruz Torres. El frente en este momento se encuentra extendido en lo que es el norte de los estados de Chihuahua, Coahuila y norte de Nuevo León. Apenas se viene desplazando en dirección sureste hacia lo que es el resto de la entidad. Entonces, ¿qué trae consigo? Que las condiciones de viento van a prevalecer durante la mayor parte de este día. Quizá por la noche y madrugada del día de mañana disminuyan la intensidad de los vientos, pero lo que resta del día se van a mantener las condiciones de viento. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.